Yo simplemente unas pocas palabras para presentar a Jordi, yo creo que no hace falta. Así como con Tiscar estaba casi obligado a no haberme leído su currículum, Jordi no me lo ha pedido expresamente, pero creo que queda un poco bastante más fresco que no sea así. Entonces, bueno, para aquellos pocos que no lo conozcáis, o si no, no estaríais aquí, supongo que tenéis un poco la misma opinión que yo, que Jordi es una referencia ante todo y luego sobre todo que si alguna palabra lo podría definir, por lo menos desde mi punto de vista, es que es un pionero, o sea, ha estado en los sitios hacia donde queremos llegar muchos bastante antes y lo bueno de todo es que nos lo cuenta, o sea, no nos dice que se va por allí y él está allí. Entonces, pues simplemente viendo las cosas que ha ido haciendo y las cosas que ha ido comentando, pues sabemos un poco hacia dónde tirar, hoy supongo que también hablará precisamente de eso y bueno, es tan alucinante su perspectiva y su precognición que decidió venir en coche en lugar de avión previendo la nube del volcán hace tres semanas, no sé, y a mí me ha dejado alucinado, no sé cómo lo has hecho, pero vamos, estamos encantados de tenerte aquí y supongo que disfrutaremos mucho de tu conferencia. Y bueno, es un honor estar aquí, muchas gracias a Pablo y al señor decano, sí, yo sí, sí, lo acerco. Es un honor estar aquí, es un placer, después de presentaciones como esta uno quería caerse muerto y que lo sacaran con una camilla y no tener que hablar en público porque, claro, genera unas expectativas en el público de pionero y tal, y bueno, no, nada de eso. Jordi es viejo, ya lo veis, lo que tengo es bastantes más años que muchos de los que están en la sala, no es otro mérito. Entonces, internet es una cosa como muy escandalosa, a veces para bien y a veces para mal. Cuando escribes una cosa hace 10 años y sigue estando ahí, ¿no? Y la gente dice, hace 10 años tú dijiste, y yo digo, pues te juro que no me acuerdo. Y si lo dije no era por ahí, no hagáis demasiado caso, Pablo es muy amable. Bien, yo quería hablaros hoy de varias cosas, pero ya me conocéis un poco a mí, ahora me gustaría conoceros un poco a vosotros y por eso he preparado algunas preguntas. Esto es, la primera de ellas es, ¿cuánta gente sois de educación primaria? Por favor, podéis levantar el brazo para que yo vea... Ah, muy bien, estupendo, gracias. ¿Eso de bachillerato, secundaria, general? ¿Bajas del brazo? No voy a hacer chistes de profesores de bachiller, hay más, son mayoría. ¿Profesores de universidad o de...? Buah, impresionante. ¿Personas que trabajan para la administración educativa en diversos puestos, sitios, etcétera? Muy bien. ¿Millonarios con ganas de...? ¿Con dinero para gastar en proyectos, etcétera? Bueno, la verdad es que el público es muy variado y es muy difícil acertar con un público variado. Yo he preparado una charla, un poco lo que hablé con Pablo, lo que me habían pedido, sobre cómo diseñar actividades con TIC, con cierto sentido. Voy a dar unas cuantas gotas de filosofía y unas cuantas gotas de cosa muy práctica. Contar una cosa que estamos trabajando en ello, de hecho estamos traduciéndolo del inglés y cuando esté traducido lo pondremos en internet para todos. Es un modelo para desarrollar actividades didácticas utilizando herramientas tecnológicas basadas en el currículum y basadas en las necesidades de los alumnos, no basadas en las herramientas tecnológicas. Luego lo contaré un poco mejor. Pero antes quería preguntaros algunas cosas más sobre el uso que hacéis de la tecnología. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis ahora mismo en el bolsillo un móvil, un smartphone de última generación? De estos que permiten conectarte a internet y cosas así. Levantad el brazo. Vale, ¿cuántos sois profesores de primaria? Mantened el brazo levantado a los que estabais. Qué lío estoy montando, ¿verdad? ¿Cuánta gente es bloguero? ¿Cuántos tenéis un blog? Preguntar en un acto que organiza o coorganiza aula blog es normal. Levantad el brazo. ¿Cuánta gente habéis escrito o habéis colaborado con la Wikipedia? Aunque sea una coma para corregir un artículo. Bueno, debería grabar en vídeo esto porque sois una de las audiencias más tecnófilas, potentes y me está entrando... ¿Cuántos tenéis un perfil en Facebook? Vale. ¿Cuántos tenéis un perfil en Facebook y estáis arrepentidos? Vale. ¿Cuánta gente utilizáis o conocéis Moodle? Bueno, no sé, voy a pasar preguntas, ¿no? ¿Software libre? Vale. Sí, por supuesto. ¿Spotify? Ah, mira qué bien, aquí hay gente que no tiene. Fijaos, los que no tenéis Spotify, en la gente que tiene Spotify y luego a la salida, les invitáis a una cerveza y que os inviten. Sí. Spotify es una aplicación fantástica, yo os la recomiendo, porque puedes entender cómo puede ser en el futuro el consumo de contenidos culturales, más allá del modelo de ir a una tienda y comprar una cosa que contiene el contenido. Spotify podría ser un modelo para los libros de texto, ya sé que esto es una locura, pero luego lo desarrollaré un poco más. Twitteros, bueno, yo me voy. O sea, ahora mismo, por lo que estoy viendo, debe haber como 15 personas comentando en Twitter lo que está pasando aquí. Es decir, que hoy, como la cosa salga mal, me puedo despedir de mi carrera y de mi fama y de todo, porque el backchannel no hay uno, no hay 20 backchannels, ¿no? Yo a los tuiteros les diría que pongan cada 5 minutos una cosa, no pongáis muchas más, porque mientras escribes te pierdes cosas, ¿vale? Usuarios de Google Bus, aquí menos. Vale, muy bien. Yo creo que todas las preguntas sobraban después de la primera y la de los blogs. La audiencia es súper tecnológica, por lo tanto, me voy a invitar explicar lugares comunes. Entonces, esta tiene un poco más de mala leche. ¿Cuántos de vosotros habéis etiquetado, utilizando LOM, un objeto de aprendizaje SCORM? Dos. Pensabais que no os pillaría. Muy bien. Dos masoquistas que, utilizando LOM y los 85 campos que tienen, han etiquetado un objeto de aprendizaje estandarizado, siguiendo la especificación SCORM. Son estándares de e-learning, pero bueno, eso está pasado de moda. Era para hacerme una idea. Yo quería, en la charla de hoy, quería contaros tres o cuatro cosas. Quería hablar un poco de las cinco dimensiones de la competencia digital. Lo que pasa es que, vista la audiencia, no sé si enrollarme demasiado con ello. Estoy pensando en las palabras del decano diciendo que hay gente buscando guía y tal. Yo creo que los que estáis aquí no estáis buscando guía. Al contrario, estáis quizá viniendo a enseñarnos a los ponentes lo que estáis haciendo. Hablaré de las TIC en educación para qué. Quizá he preparado una charla un poco demasiado baja para vosotros, pero si os aburrís, me decís, acelera que esto... Hablaré en tercer lugar de este modelo que os decía para diseñar actividades con TIC. Os contaré, esto quizá sea de las cosas más interesantes, que encontréis más interesantes. La actividad didáctica de bachillerato que más me ha impresionado en los últimos diez años, posiblemente. ¿La conocéis alguno? ¿O TIC? ¿Os suena? Unos alumnos del IES Bisbal, en un pueblo que se llama La Bisbal, en Girona, con sus profesores de tecnología, construyeron, lanzaron y recuperaron una sonda meteorológica. Y se lo hicieron todo. Alucinante. Luego os enseñaré fotos porque me quedé pasmado. Sobre todo por un detalle que os contaré luego. Y al final intentaré hacer una especie de mensaje para llevar. Algo para que cuando salgas de la conferencia te encuentres a tu amigo y digan ¿Qué ha dicho el tío que ha hablado? Le digáis, pues mira, ha dicho esto, esto y esto. Tres ideas solamente, ¿de acuerdo? Si os parece, empecemos.